Una de las películas más famosas de la historia tiene un tema bíblico. Los Diez Mandamientos de Cecil B. de Mil es un clásico. ¿Quién no ha visto Los Diez Mandamientos? A pesar de ser antigua, sigue siendo impresionante. Y debería llevar al público a pensar en la importancia de Los Diez Mandamientos y a conocerlos y obedecerlos. ¿Y qué hay de la película Príncipe de Egipto, que han visto todos los niños y todos los mayores? Y la más reciente, titulada Éxodus, dioses y reyes. Impresionante. Grandes producciones que han vuelto a poner ante los ojos del mundo a Moisés y el Éxodo de Egipto. Todos recordamos escenas de aquellas películas. Pero, ¿son fieles al relato de la Biblia o cuentan la historia de forma diferente? La respuesta es que sí hay diferencias. Hay cosas cambiadas. Diferentes películas pueden dejarnos ideas equivocadas de cómo fue la historia bíblica. ¿Es posible que en tu memoria las escenas que conservas guardadas en tu recuerdo sean las de la película en vez de ser las de la Biblia? Ahora tú mismo podrás dar la respuesta. ¿Cuáles son esas diferencias? Veamos algunas de ellas. Los amores entre los príncipes y princesas, los celos, etcétera, vamos a pasarlos por alto porque son licencias artísticas aceptables en cualquier película histórica. Emociones inventadas por los guionistas que tratan de añadir interés al relato. ¿Piedras o adobes? Son impresionantes esas imágenes donde los esclavos hebreos están moviendo piedras gigantes y estatuas para construir aquellos monumentos colosales. Es todo un espectáculo para la vista. Pero no, hoy sabemos que eso no fue así. La construcción en piedra la hacían obreros cualificados y asalariados. La Biblia dice que la tarea principal de los hebreos eran los adobes de barro y la agricultura. Los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en la fabricación de barro y ladrillo en toda labor del campo. Esto encaja muy bien con lo que muestra la historia de Egipto porque la mayoría de edificios se construían con esos ladrillos de barro. También almacenes, casas, muros y hasta palacios. ¿Vara o callado? Un error que aparece en todas las películas que he visto es confundir la vara con el callado. Son dos instrumentos diferentes, como menciona el Salmo 23, 4. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara era una maza ligera de madera que se usa como arma. Mientras que el callado era largo para apoyarse al caminar o al vigilar el ganado, con un extremo curvo en forma de gancho para agarrar al ganado. Y son dos palabras diferentes también en hebreo. Maté es la vara y Mishaná es el callado. Moisés empuñó una vara para castigar a Egipto, dando golpes con ella, como haría un pastor antiguo. Alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río, en presencia del faraón y de sus siervos. Y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. La vara era corta, de unos 60 a 80 centímetros. La vara de arón que floreció fue colocada dentro del arca de la alianza, porque la vara sí cabe en el arca, mientras que el callado no cabe dentro del arca. La Biblia nos dice que Dios usó la vara de pastor para hacer milagros en Egipto, lo cual tiene mucho sentido, porque era un arma para defenderse. Pero en las películas, Moisés suele usar el callado, por la fuerza de la tradición y el arte, porque los artistas lo habían representado así. ¿Cómo lo imaginabas tú? ¿Con el callado o con la vara? Tenemos un programa especial hablando del significado de la vara en la Biblia y en la historia. Te dejo el enlace en la descripción del vídeo. Dos faraones. ¿Un faraón o dos? En algunas películas aparece un solo faraón para toda la experiencia de Moisés. Primero, Moisés tiene que huir de Egipto, condenado por el rey, y años después, el mismo rey le recibe de nuevo. Esto no fue así. Según la Biblia, aquel primer faraón que quiso matar a Moisés murió un tiempo después, lo dice con estas palabras. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. El Señor dijo también a Moisés en Madián, Ve, vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban matarte. De modo que, al regresar, Moisés encontró a un faraón diferente. Moisés solo. También hemos visto a Moisés regresando a Egipto, caminando solo por el desierto. Pero la Biblia nos dice que viajó junto con su esposa e hijos. Entonces, Moisés tomó a su mujer y a sus hijos, y los puso sobre un asno, y volvió a tierra de Egipto. Por supuesto que hay muchos más detalles donde la historia de Moisés en el cine difiere de la Biblia, pero vamos a terminar con uno importante. ¿Fue Ramsés II el faraón del Éxodo? Con frecuencia, en las películas, el faraón del Éxodo se llama Ramsés II. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los esclavos hebreos levantaron las ciudades de Pitón y Pirramsés. Edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Pirramsés. Pitón aún no ha sido claramente identificada, pero Pirramsés sí. Hace apenas 60 años fue encontrada en la actual Cantir, en el delta del Nilo, en la tierra de Gosén, justo donde la Biblia sitúa a los israelitas. Entonces, ¿fue Ramsés II el rey que esclavizaba a los israelitas? Pirramsés significa la casa de Ramsés. Además, Ramsés II hizo grandes construcciones en aquella ciudad, pero hoy sabemos que él no fundó la ciudad. Lo que hizo fue reconstrucción y ampliación. Y aunque dejó su nombre grabado por todas partes, la ciudad ya había sido fundada antes. Además, Ramsés era un nombre muy común. Hubo muchos Ramsés antes que éste. También otro faraón anterior se llamó Ramsés I. Hoy las piedras hablan y nos muestran que es imposible que el faraón del Éxodo sea Ramsés II, por cuatro razones diferentes. Primera, Ramsés vivió 200 años después de Moisés. Ramsés vivió en el siglo XIII a.C. y Moisés en el siglo XV a.C. Nos han llegado diferentes listas de reyes que sitúan a Ramsés en ese tiempo. Reinó entre 1279 y 1213 a.C. Mientras que la cronología bíblica sitúa el Éxodo dos siglos antes, alrededor del 1446 a.C. Segunda, Génesis 47.11 dice que Ramsés fue el lugar que ocuparon los hebreos en tiempos de José. José estableció allí a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como faraón había mandado. Aquí, los hijos de Jacob entran en Egipto. Esto sucedió en el siglo XVII a.C., siglos antes de Ramsés II. Aquel lugar ya se llamaba Ramesés. Después de ver la película bíblica, es bueno leer en la Biblia para detectar los errores y establecer en nuestra memoria la información correcta. Por eso, recuerda este consejo. Léelo en la Biblia. Tercera, el sucesor de Ramsés II fue su hijo Merneptah, que grabó sus victorias militares en la famosa Estela de Merneptah. En ella, se dice que él ha vencido a las ciudades de Canaán y al pueblo de Israel. O sea, que encontró al pueblo de Israel asentado en Canaán y lo derrotó en el sexto año de su reinado. Y aquí está la clave. Los hebreos no habrían tenido tiempo de llegar a Canaán y conquistarlo. Si Ramsés fuera el faraón del Éxodo, seis años después, su hijo Merneptah habría encontrado al pueblo Israel, ¿dónde? Todavía vagando por el desierto. Porque pasaron 40 años en el desierto y después todos los años de la conquista de la tierra prometida. Pero Merneptah los encontró bien establecidos en Canaán. La Estela de Merneptah nos demuestra que los hebreos llegaron a Canaán en una época anterior, porque nos muestra al pueblo de Israel ya asentado en Canaán seis años después de Ramsés II. Cuarta. Éxodo 1.11 dice que los hebreos construyeron ciudades de almacenaje. ¿Qué significa de almacenaje? Eran almacenes del gobierno. La Biblia no dice que los hebreos construyeron la gran capital. No. Leamos bien la Biblia. Ciudades de almacenaje. Eso fue lo que construyeron en tiempos de Moisés. Pero dos siglos después, Ramsés II reconstruyó la ciudad, la amplió y la convirtió en la capital. Por estas cuatro razones, resulta imposible que Ramsés II sea nuestro hombre. Resumiendo, hay tres momentos relevantes en la historia de este lugar, Ramsés. En tiempos de José, los hebreos ocupan Ramsés, que ya existía entonces. En tiempos de Moisés, la Biblia dice que los esclavos hebreos construyeron Ramsés como ciudad de almacenaje. Y dos siglos después, Ramsés II la amplió y la convirtió en capital del país, pero cada cosa a su tiempo. Según la cronología bíblica, el faraón del Éxodo tuvo que ser Tutmosis III. Bueno, Ramsés II, faraón de Hollywood, no fue el faraón que se enfrentó a Moisés. Porque vivieron en épocas diferentes. No importa lo que hayas visto en las películas, Ramsés vivió dos siglos después. Al observar su momia inerte y reseca, cuesta creer que Ramsés fue adorado como un dios. Mirándole, pienso en el gran poder que acumuló este faraón, en sus grandes riquezas y gloria. Y vienen a mi mente las palabras de Jesús. Una vez, un hombre rico obtuvo una gran cosecha de sus campos. Así que pensó, ¿qué haré ahora? ¿No tengo lugar bastante grande donde guardar la cosecha? Ya sé qué haré. Derribaré los graneros y haré otros más grandes donde pueda meter todo el trigo junto con todos mis bienes. Luego, podré decirme, tienes riquezas acumuladas para muchos años. Descansa pues, come, bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, estúpido, vas a morir esta misma noche. ¿A quién aprovechará todo esto que has almacenado? Esto le sucederá al que acumula riquezas pensando solo en sí mismo, pero no se hace rico a los ojos de Dios. Nuestro vídeo de curiosidades termina aquí, pero nos vemos pronto en un nuevo programa de La Biblia Sorprende. La Biblia Sorprende